Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el mexicano Sergio Checo Pérez porque como sabemos Sergio Checo Pérez va a continuar en Force India el próximo año, es decir 2019 y bueno, el mexicano va a seguir formando parte de la escuadra de Silverstone después de confirmarse su renovación y bueno, no sabemos, no se sabe todavía quién será su compañero de hecho se dice que podría ser Lance Troll ya que su padre es el nuevo dueño del equipo de Silverstone y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao